Luego de 24 días de trabajo continuo y haber removido más de 52.000 metros cúbicos del material del derrumbe presentado en el kilómetro 81 más 100 de la carretera Los Llanos Tarazán en el departamento de Antioquia, el Instituto Nacional de Vía se permite informar que a partir del 30 de agosto se posibilitará el tránsito vehicular a un solo carril y de manera controlada. Inicialmente se permitirá el tránsito vehicular en el horario comprendido entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde, de tal manera que se posibilite seguir desarrollando actividades de estabilización, de conformación y de construcción de obras hidráulicas a partir de las 2 de la tarde. Continuaremos igualmente trabajando en el lugar para evitar el tránsito vehicular de manera continua y en ambos sentidos de la vía lo antes posible, esto mientras las condiciones técnicas y de seguridad así lo permitan. Hacemos un llamado a los usuarios para respetar y acatar las medidas adoptadas e igualmente consultar de manera continua el numeral 767 y las redes sociales del Instituto, de tal forma que nos permita conocer las novedades existentes en tiempo real sobre este corredor vial. De esta manera, el Instituto Nacional de Vías, con toda su capacidad técnica y operativa puesta al servicio de esta emergencia, ratifica su compromiso con el Departamento de Antioquia y la movilidad de los colombianos por las vías del país.